que Yailin le notificó el divorcio a su expareja, el cantante Anuel AA. Y supuestamente, supuestamente, este se niega a firmar. Bueno, de acuerdo con un comunicado publicado en las redes sociales por el abogado Andrés Toribio, Georgina Guillermo, nombre de pila de la cantante, es la que tiene el interés de poner fin al matrimonio. Dice el abogado, hoy circula en las redes sociales y en las noticias la información de una supuesta demanda de divorcio por incompatibilidad de caracteres, la cual desconocemos su veracidad y de ser cierta no hemos recibido ninguna notificación o convocatoria. Hasta el momento la pareja o los abogados no han dado detalles del caso. Contexto, pues, antes de esto ya habría, se había difundido una supuesta demanda de divorcio de Anuel a Yailin. Sin embargo, el abogado aclara que es al revés, que es Yailin la que le está pidiendo el divorcio a el brrrr. Bueno. Anuel, se le está poniendo la piña agria a Anuel. Ya lo sabe. Pensaba que tenía a Dios agarrado por la mano. Y mire, los bandidos están preocupados. Ya lo sabe. Están preocupados, los bandidos no quieren firmar, supuestamente dice el abogado. Él pensó como que era. Que Anuel, desde que viene ese rafagazo, se echan patria a todo el mundo. Le damos la bienvenida a Jorge Luis, nuestro hermano Jorge Luis. Hay una comitiva interesante aquí. Sí, no estaba perdido Jorge Luis. Vamos a cantar. Pero entonces dice que Anuel no quiere divorciarse de Yailin. ¿Por qué? O sea, ¿qué gana Anuel con no darle divorciarse de Yailin? El amor. El amor después de tu enamorado, Villalona. No voy a que. Un hombre que todavía está gritando por Karol G. Ajá. Él está ahí porque no lo quiere firmar. Porque si son con bienes separados. ¿Por qué? Mira, ese es lo que dice Néstor. Pueda ser de que él haya hecho todo este caso. Uno, marketing lo de Karol G. Porque eso fue puro marketing. Dos, para capar la atención. Pero era el ver que él haciendo eso, le dio un rafagazo para atrás. Cuando salieron las fotos. Sí, es el que ahí no va a buscar nada. Y sabemos que a pesar de que Karol G tiene su manager, el que está detrás de ella es Papá G. Y Papá G no es fácil. ¿Tú entiendes? Entonces dirá, bueno, aquí ya yo no busco nada. Déjame ver si con esta, como todavía la tengo amarrada, logro algo. Pero podemos ver a estas redes sociales de que ahí no va a lograr nada. Pues ya está muy feliz, encaramándose en Mate Mango con 6ix9ine aquí en Dominicana. Muy tranquila y quita de bulla. Y qué bueno que ella quiere ir de ese paso, que salga de ahí. Es lo mejor. Y esa fue una etapa. Y la supa aprovechar. Con Anuel Villalobina. La supa aprovechan. No quiere nada, que usted le pique eso. No quiere nada. No quiere nada. Ya que eso, y Jason. Eso es lo que tienes que hacer, Anuel. O sea, si ellos se casaron, como recordamos aquí, que se casaron con bienes separados y todo, si ya no hay ningún tipo de problema, lo que tiene que hacer Anuel es darle el divorcio a Jailín. La hoja se volteó. Ahora soy yo que no está para ti. Ahora soy yo que me guardo. Karma. Y estar presente en la vida de Catleya, su hija con Jailín. No, esta de baby, esta de baby, esta de baby siripotrolada. Sí, 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 la puede ir a baby, a donde quiera. Esta muchacha de él. Va a hallar la abuela de Jailín. No, no. Sabe que hay padres que por represalia se desatienden de los hijos. Sí, sí, pero el padrastro. Ella no le gusta hablar de eso. Mira, a lo que le pregunto en la entrevista, no, Vital le pregunto, ¿cómo es la relación de él con la niña? Y ella no quiso dar detalle en esa parte. Porque no es un secreto que ahora está yendo más a Colombia viendo la otra niña con el otro hijo de él. Entonces puede ser que hasta ahora, luego de que se fue para su gira y sus conciertos, no haya vuelto aquí a ver a la niña. Otábe no la llame. Y es como dice ella, por eso es que ella, y sacó su línea ahora para bebés de la marca de la niña, o sea, para que la niña tenga su cosa ahí. Claro. O sea, que independientemente si a Noel quiere estar o no estar en la vida de su hija, ella tiene la niña, va a tener su fondo y su cosa porque ella se va a encargar de eso. Y eso es muy maduro de su parte, de Jailín en el hacerlo. Vamos a sacar una de que se va a venir, una línea de bebés, de flowcito. Ah, sí, lo flowcito. Mira, no está mal eso. Vamos a sacar una línea de ropa para niños deportiva. Una línea deportiva para niños. Sí, para niños. No está mal. Los flowcitos. Mira, los flowcitos. Ay, se suena como el bebé. Y Aneto en pañal. Aneto en pañal. Ay, ay, ay. Qué coger, coger. Bueno, Anuel, quédate loco.